Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan cual Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan cual Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan cual Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan cual Jiménez y que es muy grande su fama. Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua, que lo mientan cual Jiménez y que es muy grande su fama. ¡Gracias! ¡Gracias!